Hola amigas, soy Romina del blog Mama21 y les invito a que hoy preparen conmigo tiramisú. Es una receta muy deliciosa y también muy sencilla que encontré en la página ComidaCraft.com. Para preparar el tiramisú vas a necesitar una cucharadita de café instantáneo Maxwell House de Kraft, dos paquetes de cream cheese o de queso crema filarestia de Kraft, dos paquetes de vainillas o Lady Fingers, un pote de crema Cool Whip Original de Kraft, media taza de azúcar y un poquito de cacao. Para comenzar lo que vamos a hacer es acomodar en un recipiente. Esta receta, olvidé mencionarles, se prepara en alrededor de 15 minutos, aunque luego necesita estar bastante tiempo refrigerada y rinde para 12 porciones. Entonces en un recipiente vamos a colocar en todo el fondo las vainillas. Vamos a colocar las vainillas, una al lado de la otra, para realizar una capa de vainillas. Así, una al ladito de la otra. Entonces le servimos el café instantáneo, una cucharadita de café instantáneo en agua, y vamos a tomar un pincel y vamos a pasar el café sobre las vainillas, sobre las Lady Fingers, sobre todas las vainillas. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar es mezclar. Tomar dos paquetes de cream cheese, Philadelphia, de Kraft, lo incorporamos en un recipiente. Ahora, ahora, por aquí. Y vamos a batir. Ahora que vamos a incorporar al queso que ya hemos batido, media taza de azúcar. Agregamos un poco y batimos. Y agregamos el resto entonces del azúcar a nuestro queso batido. Este es azúcar impalpable que es más suave para que la crema te quede más suave, pero también podés usar azúcar como. Queda similar a la crema chantichilla. Ahora lo que vamos a hacer entonces es en un bowl vamos a colocar el queso batido. Luego, el queso en el bowl, entonces vamos a tomar la crema Cool Whip de Kraft. Y la vamos a incorporar al queso. Y vamos a mezclarlas a ambas cremas. Mezclamos entonces. Queda una crema muy, muy suave y deliciosa. No hace falta batir. Con mezclar es suficiente. Tomamos la fuente con las vainillas y vamos a colocar una abundante capa de crema sobre las vainillas. Una capa que cubra bien todo el fondo. Entonces vamos repasando lo que hemos hecho hasta ahora. Colocamos una capa de vainillas en el fondo. Las pincelamos con café Maxwell House instantáneo. Luego batimos el queso crema con media taza de azúcar. Luego mezclamos el queso crema con la crema chantichilla Cool Whip Original de Kraft. Y ahora agregamos las dos mezclas de las cremas sobre nuestra capa de vainillas. Ahora entonces vamos a agregar una capa más de vainillas. Arriba. For the Lady Fingers. Sobre la capa anterior de vainillas y crema. Una vez que terminamos de armar la otra capa de vainillas. Colocamos nuevamente otra capa de las cremas. Cubrimos bien toda la superficie. Una vez entonces que hemos cubierto toda la capa de vainillas con la crema. Por último, el último paso que nos queda realizar es espolvorear con cacao o con chocolate. Ya han transcurrido las tres horas. Vamos a cortar una porción de nuestro tiramisú. Sí, está el tiramisú listo. A ver que pruebe nuestro camarógrafo. ¡Hasta la próxima! Como está? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!